ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, SkyBitBot Estamos aquí en un video de Last Day on Earth Y... Me estoy muriendo Bien Bien, bien, entré a morirme Espectacular Bueno, menos mal que no tenía que hacer Nada Bueno, lo que quería hacer Básicamente yo tenía Que quitarle el sonido Ahí está Básicamente tenía ganas De hacer una guía sobre las modificaciones Porque veo que hay gente que no es que esté perdida En las modificaciones, sino que O sea, gente que por ahí Me incluyo Yo, por ejemplo, sí que me avispé Medio tarde, por ejemplo, ven con la pistola Sí que no tengo, o sea que tengo Las mejores modificaciones, ven que tengo planos De otras, bueno, estos ni los aprendí Los primeros dos los tengo ahí para aprender Pero como son planos comunes Pues se los voy a dar al especialista, ¿no? Eh... Pero sí que con otras armas, por ejemplo Con la escopeta, ven que armé este cargador Y luego este, porque conseguí el otro, ¿no? Y bueno, no son muchas, la verdad Aquí armé esta mira Y luego conseguí esta, entonces la idea sería Básicamente que armen siempre la última En el caso de la escopeta A mí me parece mucho mejor esta Que esta O sea, esta como que Gastas más y tal Y no me parece muy rentable O sea, me parece mejor el daño puro en la escopeta Que andar aumentando Este te aumenta el índice crítico Si no me llegó Después, creo que no me pasó con ninguno más Aquí ya pude armar bien El silenciador no lo armé Y bueno, este obviamente no lo voy a sacar Hasta que no vaya muy sobrado Algo así con la lanza creo que sí me pasó Arme este y después me salió este Por suerte este no alcancé a armarlo Luego me salió este El machete creo que también lo armé, sí Lo armé en plan definitivo Y la sierra sí que me pasó que armé esta Pero más que nada porque Ya si le sale esta, por ejemplo Le sirve muchísimo para la granja Antes, con la sierra normal En la granja le das un golpe por la espalda A estos paletos podridos Y quedan a dos de vida Es una puta mierda En cambio con esta ya lo matas del tirón Y luego me salió esta porquería Que el armé y resulta que al final Pega muy lento y no me termina convenciendo mucho Pero bueno, básicamente Lo que yo les quería mostrar era eso Yo tenía muchas ganas Había hecho una especie de convocatoria por Facebook Para que me manden planos O sea, así en plan Como esto, que les muestre Y yo quería hacer una guía Pero luego un sujeto Que me gustaría dejar los agradecimientos Pero como esto pasó hace como dos semanas No voy a saber dónde encontrarlo Me dio una página Donde están todas La wiki oficial, ¿no? Que yo no sabía que existía Y que de hecho creo que Muy poca gente sabe que existe ¿Por qué? Porque no... O sea, de las veces que yo consulté Nadie me ha dicho nada Todos te mandan La mayoría, bueno Que son de... De... Habla inglesa e hispana Te mandan a lo que vendría a ser El Discord oficial De las de Oner Donde sí hay algunas modificaciones Pero son muy pocas Y tenés que buscarlas Entre todas las listas de imágenes que hay Y son muchísimas, la verdad Entonces por ahí Quieres buscar una en específica Y te vuelves chango Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este vídeo? Una guía de todas las modificaciones Y de lo que gastaríamos en... O sea, en ejecutar esas... O sea, en armar esas modificaciones, ¿no? Que es como yo les digo La idea, porque por ejemplo Vemos que yo creo que no tengo ninguna Pero aquí por ejemplo Yo tengo para armar este Que es bueno Pero luego me sale este Que es mejor Entonces, ¿para qué voy a gastar, por ejemplo Cuatro placas de aluminio Y doce piezas de fábrica? Si luego acá este Me sale básicamente Dos placas de aluminio más Y menos incluso Miren, menos piezas de fábrica Y este cargador es mejor Entonces sería un coñazo Armar esto Y gastar estas cosas Las piezas de fábrica Más que nada Que cuestan conseguir Y... Para que luego te salga este Pues... Entonces... Con esta guía Lo que yo quiero hacer es mostrarles Todas las modificaciones Y ya ustedes Yo no les voy a dar mi opinión Sobre cuál es mejor Porque mi opinión por ahí Es bastante... Muy yo, ¿no? Propia Entonces la idea sería que ustedes mismos Vean, digan Bueno, se pongan acá, ¿no? O en realidad lo que más conviene Es ponerse acá En el caso de la UCI, por ejemplo Vamos a probarlo Vamos a un ejemplo con la UCI Eh... ¿Dónde es que tengo las osis? En algún sitio aquí Eh... La idea sería que traigan el arma ustedes Que quieren empezar a modificar La ponen aquí Y aquí pues la van armando Yo, por ejemplo Para darles un ejemplo Mi UCI ideal Sería con este Eh... Probabilidad crítica Sí que la probabilidad crítica Sería muy bien Porque es un arma que tiene mucha carencia Pasa lo mismo que con el AK-47 Conviene hacerla crítico Porque mete muchos críticos Pero esta arma Recuerden que saca 8 O sea, es muy poco Entonces yo creo Que conviene muchísimo más ¿Cuál era la que daba daño? Esta Esta Daño y alcance Eh... Y aquí Eh... Es daño, daño Yo creo que este era Sí, el iniciador mejorado En realidad En cuanto a daño Puede que convenga más este Que de hecho yo lo tengo Pero este nos va a dar La mejora de tener poco O sea, de no tener ruido Ya ven que no cambia mucho La verdad Le quita un poco de estabilidad Y un poquito de daño Pero no es mucho La verdad que si pueden conseguir Este silenciador A mi me parece que sería mejor Y luego aquí Creo que es la última culata Así La que da más daño Este O sea, para mí Así estaría ideal En el sentido de que Tendría la mayor cantidad De daño y alcance posible Y le sumaríamos algo De durabilidad Entonces, ya sabiendo Lo que le vamos a poner ¿No? En el caso de que Porque ahora vamos a ver Que la página está en inglés En el Y de que por ahí No, no Al no tener dibujitos O sea, puede que se complique Pero lo que ustedes pueden ver Como la página está en orden Pueden ver Bueno, ¿cuál es la modificación que quiero? La 1, la 2 o la 3 La 3 Van ahí y se fijan La tercera Por si no llegan a entender bien El inglés o tal O no se guían Que las traducciones Por ahí están medias, medias, medias Se pueden guiar así Entonces ya dicen Bueno, a ver Esta es mi usida ideal ¿Qué necesito? El tercer plano Va, voy y anoto ¿Qué es lo que trae? O sea, ¿qué es lo que me cuesta armarlo? Y ya puedo ir juntando las cosas aquí El último plano Y tal No, eso sería más o menos La idea de esta guía Entonces ahora mismo Voy a hacer un corte Y nos vamos a ir a mi teléfono Bueno, people Estando aquí en la pantalla del móvil Esto lo pueden hacer desde el móvil O desde el ordenador Yo lo voy a hacer desde el móvil Porque obviamente para capturarlo Me queda mucho más cómodo Yo les voy a dejar lo que vendría a ser este acceso Este mismo Se los voy a dejar en la descripción del video Y ustedes dicen Es un link de Chrome No tiene ninguna ciencia Lo tocan ahí y los va a mandar aquí Como ven la página está en inglés Si ustedes ya tienen Si su móvil o su ordenador Tiene colaboración Con lo que vendría a ser Google Translator No, ya les va a salir aquí abajo La opción de traducirlo Si no lo tienen aquí abajo Es muy posible que si ustedes le dan a las opciones Configuración No estoy muy seguro la verdad Porque como yo siempre lo tuve de ahí Pero configuraciones Bueno, no les voy a mentir No sé cómo hacerlo Pero estoy seguro de que De que alguno de ustedes sabrá Como les digo Yo sé que había una forma de traducirlo Pero yo no lo he usado nunca Porque siempre he tenido Teléfonos que, bueno Que tienen colaboración con el Google Translator De hecho, creo que ni siquiera tiene que tener La colaboración con Google Sino que directamente Si ustedes tienen instalado el Google Translator Les tendría que salir Como ven Le dan ahí a español Y automáticamente se traduce todo ¿Qué es lo malo de esto? Es que sinceramente se traduce en un español Bastante mediocre Como les digo No tiene ninguno aquí O sea, no tiene ninguno Que ustedes digan No, es muy intuitivo, ¿no? Entonces, a la hora de venir aquí Ustedes van a ver Le van a dar una nueva introducción De las modificaciones que hay Que punkepan Y toda la bola Encima está muy bueno Porque se actualiza bastante O sea, cuando salieron Las modificaciones nuevas Que salió creo que La de la sierra, la de laca La pistola improvisada Y el bate improvisado Creo que es Al otro día ya estaban aquí O sea, súper, súper rápido La verdad Aquí, bueno, podemos ver Los tipos de modificaciones Ahí donde nos dice Tipo de modificación Es la cantidad de modificaciones Que le podemos hacer al arma O sea, nosotros podemos hacer 5 El número de modificaciones que tiene O sea, tiene 17 planos Y acá te dice, ¿no? O sea, de los 17 planos 9, en el caso de la Globo, ¿no? Hablando 9 son comunes 4 son raros Y 2 son extremadamente raros Y bueno, y así Nos salen todas las armas Que, como ven Están todas bastante bien traducidas A esta parte El problema se nos va a generar Por ahí un poquito Aquí abajo Entonces, como digo Vamos a ir ¿No? Acá sale en la lista de materiales Lo bueno es que, por ejemplo ¿No? Por ejemplo No sé ¿Qué te puedo decir esto? Los Big Bones Los Big Bones Son los huesos del grande Que nos da Los monstruos estos especiales Los da tanto el grande El asolador La bruja El ciego Y nos dice Por ejemplo Usado en 4 modificaciones O sea, ya sabemos Que vamos a necesitar 12 huesos del grande Para conseguir las 4 modificaciones De toda la lista actual Que hay De modificaciones Que se pueden hacer con ese hueso Entonces ya sabemos Que una vez que tengamos 12 huesos ¿Qué tan importante será farmear más? Pues si ustedes son acumuladores Pues como yo Farmearán más Pero si no Ya saben que con eso Tienen todo Entonces ¿Qué es lo que pasa aquí? Que por ahí vamos bajando ¿No? Y vamos a ir en el caso De la Aquí le sale todo Vamos a ir en el caso De la mini U si esta Porque es la que probamos antes Entonces ¿Qué? Que el cargador No sale como revista Como pueden ver No sé por qué No sale como revista Pero ¿Qué es lo bueno? ¿No? En el sentido O sea No sale como revista Bueno ahí te sale Como para que veas Que es una revista Pero no quiero ver eso Ahí está Que están en orden O sea Están en orden Como están en orden En el coso Entonces ustedes saben Que lo primero En el orden Siempre son los cargadores ¿Y qué íbamos a necesitar? El tercer cargador Entonces sería esta La revista de tambor Aquí nos muestra Lo que nos va a dar Por ejemplo Esta no agrega daño Pero algo muy interesante Es que esto ¿Ves? Por ejemplo Aquí En esta parte de aquí La velocidad ¿No? Ahí la estoy tocando Nos dice cuánto es lo que aumenta Y en el caso del daño No todas Pero aquí por ejemplo ¿Ves? El vista de Lo que vendría a ser la mira De colimador Sabemos que Esos dos puntos de daño Ese punto de daño Perdón Que nos da aquí arriba ¿No? Este punto de daño Que sale aquí Que nos estoy tocando Nos aumentaría el daño De 8 a 9 ¿Y qué es lo que pasa con esto? Porque no siempre No en todas las armas Ven que tiene Daño Y un más No siempre un más Es un punto de daño Porque por ejemplo En lo que vendría a ser La munición grande De la escopeta Trae un más Uno solo Pero nos aumenta 4 puntos de daño Creo que es uno solo Esperate Lo vamos a revisar aquí Ya que estamos Esto Esto Si Para mover más rápido Aquí está La escopeta Munición grande Como ven Aquí sale ¿No? Es un solo más Que nos sale la modificación Pero nos sube de 70 a 74 Entonces es muy importante ¿No? Aprovechar esto ¿Por qué? Porque nosotros Antes de modificar el arma No podemos ver cuánto daño Es lo que nos aumenta Nos ponen ahí un más O una barrita Que se aumenta en verde Y por ahí Si ustedes no saben mucho de esto Me ha pasado Antes de ponerme a investigar Sobre esto Que yo veía por ejemplo Que la barrita verde No sé Tenía 3 milímetros Póngale La barra del daño Tiene 3 milímetros Y el arma hace 8 Y luego le ponen las modificaciones Y eso llega al doble ¿No? Llega al doble ¿Y qué es lo que pasa? Que te imaginas vos A simple vista Porque ya saben Que Kefir nunca explica nada Que va a pegar 16 Porque tiene el doble de la barra Y no siempre es así Por eso es muy importante Los porcentajes críticos Funcionan igual O sea Es muy importante Que tengan esto en cuenta A la hora de elegir Qué planos van a hacer Entonces Volviendo con el tema De la miniusi ¿Dónde era que estaba? Estaba por aquí Creo que esta es Aquí está miniusi Entonces buscamos Qué es lo que vamos a hacer En este caso El coso de tambor El cargador de tambor Y acá nos sale Vamos a necesitar 10 placas de hierro 6 placas de aluminio 18 tornillos 40 primavera Aquí Ese es cuando tenemos El primer error De lo que vendría a ser El traductor Que es lo que yo le quería mostrar Nos sale primavera Ustedes dirán ¿Qué carajo es primavera? Pues en realidad Primavera se refiere a los resortes Y no necesariamente Va a ser un problema Para nosotros Porque simplemente Como ven Está en En lo que vendría a ser Medio verdecito O eso es turquesa No sé de colores Lo tocan Le dan ahí Y nos va a salir Aquí el pop up De qué es lo que necesitamos 50 resortes Sale con una imagen Muy grande Y ahí Bueno Y aquí te dice Apilable Bueno Todas esas Fueras Utilizadas Para el montaje de armas Y mecanismo Se puede obtener A través del reciclador Y aquí te muestra Toda una Una lista De dónde se consigue Y tal Entonces como ven Esto no tiene pérdida La verdad Es muy sencillo Utilizar esta página Para ver Cómo es que vamos a armar Las armas Para saber Cuáles planos Existen Y cuáles no Porque podemos ver Que hay casos En los que hay planos Que están puestos ahí Pero no están activos En el juego Esos planos Por ejemplo Van a salir aquí Donde está Aquí Por ejemplo Las miras de la UCI Que son con habilidades activas No están puestas Me crece a ningún signo De pregunta Y dice Modo extremadamente raro Con habilidad activa Pero no te dice nada Ninguna lista de nada Eso es porque No está activa la modificación No está integrada en el juego Entonces bueno Aquí Como ven Este es otro caso La vista por 4 Que también es épica De la UCI Nos sale daño Más 2 O sea Más 2 de daño Pero no nos dice Hay veces que dice Hay veces que no Pero bueno Algo es mejor que nada Con que nos avise algunas veces Yo creo que ya está bien A veces que no No nos dice Y entonces Que es lo que Yo les digo Que por ejemplo Volvamos al tema de la escopeta Esto es Heavy Bar Esta es la escopeta En el caso de las miras Que están abajo De todo Mirilla con luz Vista mecánica Vista de apertura Esta Sería la de la escopeta Esta última La vista de puntero rojo Es la épica La épica Nos da critical chance O sea Lo que nos da Daño crítico Posibilidad de crítico Y rango Pero nos pide 10 compuestos de carbono Y 15 compuestos de fábrica Y es lo que yo digo A mi me parece Que no sale rentable Primero porque hay que conseguir el plano Hay que gastar Una tarjeta épica O sea Una tarjeta esta De la comisaría Para poder En algún momento Con el sistema este Para que nos de Muchas veces recompensa Y podamos ver Que es lo que nos da Que también estará En el link de la descripción Del video seguramente Tratar de que no salga Y una vez que nos sale Tenemos que gastar 10 compuestos de carbono Y 15 piezas de fábrica Que es un montón Y en el caso de la escopeta Si ustedes la van a armar Como yo Por ejemplo Con lo que vendría a ser El disparo disperso No me interesa Que haga Probabilidad crítica O sea A mi me interesa Que haga daño crítico Me interesa De que si me vienen Yo voy a la comisaría Y me vienen 30 bichos Bueno es una exageración Me vienen Salen Creo que lo máximo Que salen Son 6 Este De estos que explotan No en las hordas No salen de los explosiones No salen 6 Yo necesito saber Cuanto es el daño Que le voy a hacer Dispararle con un tiro Del disparo disperso Y saber Que le voy a hacer Una X cantidad de daño Aquí ven En vista de apertura Nos aumenta el daño Del 70 a 74 O sea que nos suma 4 puntos más de daño Nos da un poquito De probabilidad crítica Y un poquito de rango Pero ya ven Que solamente gastaríamos Las 15 piezas de fábrica No estaríamos gastando Los compuestos de carbono Que también son Bastante difíciles de conseguir Entonces Yo digo A mi me parece Que es mejor Esta para la escopeta Porque yo la uso Con el disparo disperso Entonces ya Van a ir ustedes viendo Y también la uso Para el ciego Lo que vendría a usar El disparo normal Entonces me sirve Tener un porcentaje Porque ya me ha pasado No sé si a ustedes Pero que mi escopeta Tiene un ligero porcentaje crítico Y a veces mete crítico Entonces yo estoy ahí Con el ciego Tratando de que se golpee Cerca de la sirena Y hay veces Que mete un crítico Cuando yo no me lo espero Y le bajo más daño Del que le tengo que bajar Pasa también Incluso con los explosionadores Estos del bunker En protocolo Les haces más daño Del que pensas que haces Y pum Te explotan en toda la puta cara Entonces El porcentaje crítico Como digo Se aplica O sea sirve En algunas ocasiones No en todas Y en el caso de la escopeta A mi no me sirve Entonces bueno Básicamente era esto Lo que les quería mostrar Que usen esta página Que muy poca gente la usa No sé por qué Que es sumamente recomendable O sea pueden Yo todas las modificaciones Que hago Las veo acá antes Incluso cuando Haciendo el truco este De la comisaría Para ver las cajas Veo lo que me sale Y vengo automáticamente acá A ver qué es lo que me va a pedir Ese plano Antes de que yo lo aprenda Para ver si me sale rentable Porque a simple vista Puede que me sirva Pero luego vengo aquí Y veo que me va a consumir Un montón Y no me sirve Para andar cambiando un plano Que lo voy a poder fabricar Recién de acá Tres, cuatro semanas Porque calculen Que compuestos de carbono Por semana Pueden sacar como mucho Unos cinco u ocho Más o menos Dependiendo de las cajas Que cambien Y ya piezas de fábrica Pónganle que entre 15 y 20 Por semana Como muchos Y van cambiando Bastantes tarjetas azules Y van reiniciando Para tratar de que Todas les den Una tarjeta azul Todas les den Piezas de fábrica 20 por semana Como mucho Entonces yo les recomendaría Que no cambien Una tarjeta Por una modificación Que van a poder Ensamblar a la larga O sea yo ahora estoy Armando la pistola Y el AK-47 Entonces si me sale Un plano de otra No lo reclamo Porque para qué Si hasta que no arme Estas armas del todo No me voy a meter A armar otras Entonces es muy importante Que ustedes vayan viendo A largo plazo Que es lo que van a ir armando Y no tengan 40 planos empezados Y sin terminar ninguno Porque piensen que Armas vamos usando Todo el tiempo Entonces mientras más rápido La tengamos ensamblada La modificación Más rápido vamos a poder usarla Y más rentable No va a salir esa arma Así que bueno chavales Poco más que decirles No creo que haya mucho más Yo les voy a dejar ahí El link en la descripción Y para que ustedes puedan venir Usar esta página No necesita registro No necesita nada Es lo que vendría a ser La wiki oficial del juego Creo que no era nada más En cuanto a modificaciones Eso es todo Así que espero que les sirva Un saludito Y los dejo en el pan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!